Pastor, usted es pastor de la Liga Evangélica de Cuba. Cuéntanos un poco primero, para entrar un poco en calor, ¿en qué consiste la Liga Evangélica de Cuba? ¿Cuáles son los principios doctrinales de su denominación evangélica? Nada, la Liga Evangélica de Cuba es una iglesia de cortes carismáticos. Bueno, ella cree en todo lo que es el mover del Espíritu Santo, se rige por la Escritura, fundamentalmente por ahí transcende todo lo que es la parte doctrinal de ella. Perfecto. Pastor, a ver, en los últimos meses hemos visto un poco el concepto de fundamentalismo religioso, un poco el tema de que se ha atacado de alguna forma la iglesia por parte de actores de la sociedad civil cubana, tanto oficialista como independiente, y han tildado a iglesias como la Iglesia Metodista, la Liga Evangélica de Cuba, la Iglesia también Bautista Occidental, la Bautista Oriental, etc., entre otras denominaciones cristianas como fundamentalista. Pastor, usted se considera como un pastor fundamentalista. ¿Qué cree del fundamentalismo? ¿Existe fundamentalismo hoy en las iglesias evangélicas cubanas? Bueno, a ver, con el término fundamentalista, yo creo que eso es un término que viene más que con el objetivo de identificarnos, viene con el objetivo de discriminarnos. A ver, si tú usas un término, yo te pudiera decir que tenemos nuestros fundamentos de fe, y pudiera decirte que sí, en cierta forma sí, pero cuando uno lo maneja con la opinión, con el criterio que lo quiere manejar, sectores de la sociedad civil y sectores del gobierno, entonces uno no puede usar ese término. Y nosotros nos llamamos personas, como decir, iglesia conservadora, iglesia que tiene sus preceptos basados en las escrituras, bajo el criterio de nosotros, porque tampoco pensamos que otras personas no tengan que seguir nuestro criterio ideológico. Es abierto. Entonces, en ese sitio, pero bajo nuestro criterio, y para eso sí involucra diferentes denominaciones, denominaciones, nos llamamos conservadores. Una iglesia conservadora en los principios que hemos aprendido sobre la familia, la sexualidad, la educación, en fin, otras cosas más que no tan solamente recae sobre eso. Por lo tanto, cuando se habla de fundamentalismo y se usa así, lo veo más con el sentido de discriminar, de marcar una diferencia, de desatanizar la iglesia cristiana, evangélica, más con esos objetivos. No son con objetivos sanos, no son con objetivos de realmente mostrar el criterio de ellos, sino de mostrarle a las personas que no son religiosas, a las personas que no son cristianas, decirle a esta gente, la ideología de estas personas no nos sirve para hacer sociedad. Sí, pastor. En los últimos años, a ver, yo creo, estoy dando mi opinión, algo que no debiera hacer, pero yo creo que el contexto cubano es muy diferente al contexto latinoamericano. Es decir, la iglesia en general, la iglesia en general, no se prohibió en ninguna parte del continente. Sin embargo, en Cuba sí hubo un momento donde la iglesia sí la silenciaron. Entonces, ahora estamos viendo un resurgir de las iglesias, tomando los espacios públicos como institución. Más que nada, yo creo que la iglesia es una institución también, aparte de ser la novia de Cristo, la esposa del golero, o como institución religiosa, es también una institución de la sociedad civil. Y hoy la iglesia está desarrollando ciertos espacios públicos. Entonces, esto sería el preámbulo, pastor, sería el preámbulo para una confrontación en un futuro entre iglesia y Estado, iglesia y sociedad también, o se busca también, como de alguna forma, recientemente en el Hotel Nacional de Cuba se celebró una reunión en donde participaron algunos miembros de la comunidad cristiana, también cubana. Estuvo también el presidente y secretario del Consejo de Iglesias de Cuba. Y uno de los tópicos que tocaron es el tema del fundamentalismo religioso, político, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se está viendo un preámbulo para llegar incluso al extremo de ilegalizar la iglesia cubana? Bueno, mira, realmente yo ni tan siquiera he pensado en que en algún momento se vaya a declarar determinadas iglesias evangélicas ilegales. Yo creo que eso sería el colmo de muchas cosas. Voy a ir de atrás para adelante en lo que yo me recuerdo de las cosas que me mencionaste. La iglesia no es que, yo no creo, y ese es mi criterio, que esté ocupando lugares públicos cada día más. Yo creo que la iglesia ha crecido en medio del no reconocimiento. Porque no es menos cierto que cuando uno se pone en la misma comunidad homosexual o otros factores sociales no reconocen o no han visto la iglesia trabajando, vamos a suponer, en la parte social o en los lugares de necesidad. Entonces, como no se reporta, como no se hace una nota periodística, solamente se reporta lo que a través del Consejo de Iglesia hace, entonces sí, hay una carencia de información y creo que muchos factores de la sociedad no ven a la iglesia quizás haciendo el trabajo que tiene que hacer. Por lo tanto, a veces entienden que el dinero, como dicen, que es la fama de que el dinero lo usan para enriquecerse, para comprarse carros, pero nunca, nunca tú vas a ver, como lo hay a montón y donde he sido parte, cuando el tornado a principio de año, que la iglesia tuvo un factor importante en la recuperación y en la ayuda a la familia, eso se silenció completamente y si salió algo, salió a través de la labor del Consejo de Iglesia, pero no era así. Muchas denominaciones trabajaron. Entonces, cuando se habla de la iglesia en los espacios públicos, no creo que sea nada nuevo. Sí se hacía con mucho tiempo. La iglesia, de hecho, predica en las calles, más que en el mismo servicio. Entonces, cuando predican en las calles, muchas personas que llevan el mensaje, no solamente llevan el mensaje del evangelio, también llevan el apoyo a la comunidad. Por lo menos es mi criterio. Entonces, ahí es donde yo digo que sí, la iglesia siempre ha estado en las calles, la iglesia siempre ha estado en lugares públicos, lo que no ha sido visualizado. ¿Qué ahora se ha visualizado más? Ah, ha sido cultural. Vamos a usar nuevamente ese término. ¿Por qué ha sido cultural? Porque determinados factores de la sociedad civil, como la comunidad homosexual, ha estado pendiente de algunas acciones puramente cotidianas de nosotros, pero la han reflejado como una falta de respeto, un incumplimiento a la Constitución. Entonces, ellos mismos son los que le han dado esa visibilidad a determinadas actividades que comúnmente, comúnmente, seamos nosotros. Y ahí es donde vienen casos como que en Matanza con los Pachis, un grupito de muchachos payasitos que alegraban a los niños en determinados contratos con alguna agencia de turismo y que una pareja de homosensuales los vio cantando una canción cristiana y los relató y los puso delante de las autoridades y estuvo en peligro su contrato. Entonces, cosas como esas, por ponerse un ejemplo, tenemos más. Pero son las que han hecho visible a la iglesia en los lugares públicos, pero siempre ha estado presente. Y el crecimiento de la iglesia es constante. Ese es otro, ese es algo importante que se toque, porque la iglesia está presente en las diferentes esferas de la sociedad. En el deporte, yo te podría mencionar el deportista cristiano, te podría mencionar el cantante cristiano, pero de nada, de renombre, de gente que ha identificado, yo digo el término militante porque es un término que yo uso bastante para las personas que realmente están comprometidas con la fe. Y existen en todas las esferas. La iglesia está presente en todas las esferas. Pastor, el Consejo de Iglesia de Cuba, cuando el proceso de reforma constitucional evitó posicionarse alegando de que ellos no son una institución como para posicionarse particularmente sobre X o Y temática, aun cuando algunas denominaciones o miembros del Consejo de Iglesia de Cuba, actual, recordemos también que el Consejo de Iglesia se fundó hace mucho tiempo, aun antes del triunfo de la Revolución Cubana, pero ¿cree que el Consejo de Iglesia de Cuba actual está representando todos los intereses de las instituciones, de los miembros, de las denominaciones miembros que la integran? Bueno, mira, yo soy una persona realmente un poco polémica. Y no quisiera yo ser la persona que responde a esa pregunta. Hay criterios por parte de los mismos directivos. Hemos visto el Consejo de Iglesia pronunciándose en contra de la alianza, por poner un ejemplo. Y la alianza, creo que algún elemento de la alianza sería el que mejor te diera respuesta a eso. Pero cuando la Iglesia se pronunció, cuando vinieron los cambios constitucionales, se pronunció en base a principios que para ellos son importantes, de la vida social. Entonces, cuando se establece algo constitucional, no es que tú estés en contra de la participación social de ciertos factores, de ciertas personas con determinados predios, con determinados estilos de vida. O sea, la Iglesia se levanta contra leyes que van a hacer, que rijan el futuro de nuestra nación y por eso es su intervención. Y causas que le preocupan, aparte de todo lo que tiene que ver con los elementos, con la parte esta del reconocimiento del matrimonio igualitario entre dos personas. Y otro está el artículo que le quita el derecho a objetar por conciencia. Entonces, ya, esos son algunos elementos. Hay otro elemento con respecto a la propiedad y con respecto a otra cosa, que fue el motivo de declaraciones por parte de la Iglesia Evangelica. Pero yo creo que con respecto al Consejo de la Iglesia, eso debería respondértelo otra persona. Bueno, también nosotros, desde nuestra plataforma, en el proceso de reforma constitucional, nosotros sí hablamos sobre el tema de los posicionamientos de la Iglesia. Es decir, nos resultó curioso, y a muchas personas también, a muchos lectores que nos escribieron luego, nos resultó curioso que la Iglesia, las Iglesias Evangelicas, se posicionaran sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones civiles, que hay personas que no les gusta el término matrimonio. Pero la Iglesia se posicionó específicamente sobre este tema, y sin embargo, no sobre otros temas como, por ejemplo, más libertad religiosa, por ejemplo, de que la Iglesia tenga acceso a instituciones públicas, como pueden ser medios de comunicación, como pueden ser centros de enseñanza, como puede ser también, y me viene a la mente, cuando, creo que fue en el 2010, cuando visitó Cuba el cantante cristiano, creo que es guatemalteco, Roberto Orellana, también de que no se está viendo hoy también de que cantantes de todo este ámbito cristiano, como Lili Guzman, como, y tantos otros, que no están visitando hoy la isla, y sí tienen la intención de hacerla. Entonces, hay como una disyuntiva, ¿por qué la Iglesia no demandó también, que era el momento para eso, más espacios como este, más espacios que favorecen la vida interna de la propia congregación? Bueno, a ver, mira, la Iglesia yo creo que no, quizás no se pronunció en todo, pero en cuestiones de usar los medios públicos y los medios de comunicación, sí se pronunciaron. Las Iglesias hicieron un escrito y una de las segundas declaraciones que tuvo, firmada por 25 presidentes de obra, sí estaba presente el uso de los medios públicos, tanto, es decir, los lugares públicos y los medios de comunicación. Ahora, la Iglesia, mira, la Iglesia, esto de que la Iglesia se haya pronunciado es, para mi criterio, es toda una novedad, porque la Iglesia cubana siempre ha estado más pendiente... conciliada para los templos. Es decir, la Iglesia siempre... Ajá, exactamente, muy vinculado, muy vinculado en sus cuatro paredes, haciendo su labor. Tenía una constitución que le reconocía el matrimonio, aunque le limitaba y no le dejaba espacios, en su labor... Es decir, en espacios públicos para su labor misionera, pero eso no era una preocupación porque tenía alternativas. Tenía una alternativa y, de hecho, te digo, ha crecido, aunque el derecho tú no tienes que merecerlo, el derecho es algo que simplemente tú lo debes reclamar. Yo sé del criterio de que es así. Entonces, yo sí, en muchas de mis publicaciones puedo hablar de derechos, y de libertades, y que no se puede hablar de libertad sin tener en cuenta... Bueno, en fin, quizás tú has podido ver mis publicaciones y ahí expreso todas esas cosas. Pero no es así todas las iglesias, ni todos los pastores, ni todos los presidentes, porque en Cuba se juegan muchas cosas. Un pastor en Cuba se juega muchas cosas cuando tiene la valentía de pronunciarse ante determinadas cosas que... Determinadas, vamos a decir, injusticias. Digo yo, cuando las personas... Cuando el caso Ramón Rial y hay despósito... Esa era mi otra pregunta. Esa era mi otra pregunta precisamente sobre el caso... Esos son... Muchos pastores se cogieron de expresarse, y era un momento un poco... Bueno, porque nosotros precisamente abogamos por una enseñanza de principio, y esas personas para mí son héroes, ¿no? de enfrentar... de enfrentar... enfrentar... un gran... un gran... vamos a decir... un gigante... un gigante... un gigante enfrentarlo por principio. Exactamente. Entonces, hoy están padeciendo por eso y no se le dio todo... se hablaron hasta con consejos de iglesia, porque hay un principio que no se vive muchas veces. Dígase pastor y es más que suficiente. Aquí no se puede estar uno hablando de denominaciones ni nada de eso. Si hay un pastor que está pasando tribulación por una causa, vamos a decir, bíblica, para poner un tema, una causa... un principio cristiano, uno tiene que, aunque sea, tener la oportunidad de pronunciarse en algún lugar y hacerse expresar. Sí, sí, se pronunciaron algunas iglesias, pero no con las fuerzas. Hubo más movimiento internacional que nacional. Esa es una cosa... Sí. Pastor, usted como cristiano, como cristiano convencido, usted haya... Porque hoy en día estamos viendo de que un Estado funcionado por miembros de cualquiera iglesia, cualquiera denominación o cualquier fe, me atrevería a decir que no resulta. Es decir, la iglesia, el papel de la iglesia apoyaría un Estado laico donde Estado e iglesia estuvieran separados. Bueno, es lo que realmente hemos aceptado. La iglesia acepta ese patrón. Es decir, la iglesia acepta el Estado laico. Lo único es que el Estado laico defiende también sus intereses. Es decir, no hace énfasis simplemente en una sola ideología, sino representa a los diferentes criterios ideológicos en una nación, en un Estado laico, tiene esa responsabilidad. ¿Ven? Entonces, no es lo mismo llamarse laico y no ser laico. Y entonces, por ahí está la diferencia. La iglesia evangélica estamos de acuerdo que se maneja así, pero en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Pastor, recientemente surgió la polémica precisamente en las redes sociales, afortunadamente, y no pasó a más. Surgió la polémica porque el Día de la Biblia, también para algunas otras denominaciones, el Día de la Reforma o Día del Pastor también, creo que fue el 31 de octubre, si mi mente no falla, algunas denominaciones convocaron a la lectura bíblica, la lectura de la Biblia en el malecón habanero. Y ahí se sucedió. Sí, pero no fue en esa fecha, no fue en esa fecha, fue el primero de diciembre, que es el Día Internacional de la Biblia. Ah, ya, perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, pues ese día hubo una lectura bíblica, hubo una lectura de la Biblia en el malecón, un espacio público, un espacio que puede ser usado por cualquier individuo, cualquiera, cualquiera persona, y varios grupos LGBT, varios activistas LGBT, como que atacaron esa acción. es decir, algunas personas coinciden, y no voy a ser partidarios de una posición o la otra, algunas personas coinciden de que lo que ustedes hicieron es un ejercicio de libertad de expresión también. Es decir, si yo tengo derecho a leerme el Corán en el malecón habanero, ¿por qué no voy a tener el derecho a leerme la Biblia? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cuál es su visión de los hechos que acontecieron ahí? Usted estuvo presente, tengo entendido, llegó tarde, pero estuvo presente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el movimiento que se vivió, la pensión que quizás se pudo vivir también porque hubo personas de la comunidad LGBT que sí estuvieron presentes? Mira, hace 12 años, esa actividad la organiza la Liga Evangelica hace 12 años. Es decir, no es nada nuevo, no es nada que no se haya hecho anteriormente. Nuestro pastor Alejandro Nieto falleció y ya en vida él organizó ese tipo de reunión. Se suspende el domingo, el primer domingo de diciembre se suspende y ese día la iglesia va al malecón no a predicar, no a hacer una manifestación, no a levantar un cartel, es simplemente sentarse en el malecón y ponerse a leer las escrituras y compartirla con sus hijos, la familia de la iglesia de nosotros va allí y comparte, quizás conversen entre ellos, pero es una forma simple y llanamente de leer las escrituras en otro espacio y de esa forma dar un reconocimiento a la palabra de Dios en ese día especial. Por ahí está lo fundamental. ¿Cuál es lo malo de eso? ¿Lo malo? Sí, lo malo de eso, ¿cuál fue? ¿Por qué usted cree que fue la reacción de la comunidad, de algunos miembros de la comunidad LGBT? Es decir, ¿qué hay de malo en eso? en leer las escrituras? Mira, es que lo que estoy diciendo es que muchas cosas por las que están juzgando a la iglesia y por las cuales me han juzgado a mí en lo personal. Yo he sido amenazado por la comunidad homosexual. Yo tengo historia a principios de año de amenazas serias sobre diferentes activistas de la comunidad LGBT. No hay nada de malo. No hay nada de malo la actividad de los parches en Macanza. No hay nada de malo en que nosotros nos pronunciemos con respecto al diseño original como no hay nada de malo. Es decir, es un problema de campaña, política, social. En fin, puede ponerse diferentes nombres, pero realmente nosotros no hacemos ningún daño haciendo eso en otros espacios. Ya la comunidad homosexual, ya le digo, hay bastante, se han filtrado bastante las conversaciones que ellos han tenido y siempre son bien extremos a la hora de expresarse. Eso es lo, creo yo, lo malo que ellos hacen porque, sí, porque ellos realmente reclaman derechos y no están pensando en los derechos de los demás. Eso creo que es una cosa que se le podría señalar en ese sentido. Yo, hasta he, muchos a veces dicen, no, porque no son capaces de entrar en diálogo. Yo he citado a varias activistas homosexuales, sentarnos a conversar para que entiendan nuestras posiciones porque no es un problema de cómo convivimos, no se está discutiendo cómo convivimos, eso está claro, tenemos que convivir unos con otros, tenemos que tratarnos unos con otros. Existe la posibilidad de que Iglesia, independientemente de la posición que sea, pueda convivir en una misma sociedad y que cada cual pueda defender su punto de vista porque se puede dar a favor o en contra y que no llegue a enfrentamiento, es decir, a ver, siempre que haya un diálogo sí puede haber discusión, pero no hay discusión tiene que llevar a un enfrentamiento, es decir, ¿pudiera existir eso? Claramente que puede existir y es por lo cual nosotros abogamos que todos tengamos, mira, la cuestión, yo siempre he dicho que es un problema político y no es un problema de convivencia, no es un problema civil, es un problema político. En un país donde no se le dan muchas libertades a todo tipo de pensamientos, a pluripensamientos, al polipartidismo y todo eso, siempre vamos a caer en este problema porque eso es muy fácil, es muy fácil, el que quiera tener educación con ideología de género que la tenga y darme la oportunidad a mí de tener la escuela donde yo enseñe los principios míos, ahí hay solución política para todo. El gran problema es cómo tú vas a favorecer una comunidad que es bastante agresiva para mi criterio en el sentido de defender sus derechos que de alguna forma con determinados agentes políticos o personalidad política muy influyente está llevando a una velocidad extraordinaria sin tener la opinión ni el criterio de elementos de la sociedad que están en contra. Eso no cabe en la cabeza porque eso entonces uno cuando entra en una discusión le está diciendo de lo que hay que reclamar es derecho para todos, oportunidades para todos, no para un sector porque entonces si hay que reclamar, si hay que confrontar, si hay que ir en contra de una constitución que no, fíjate que estamos hablando que aquí no hay problema que también se viralizó la idea de que la iglesia es contrarrevolucionaria porque estaba votando por la nueva constitución. Entonces siempre la pregunta, bueno, es que realmente la antigua constitución ¿Estás conmigo o estás contra mí? Ah, la antigua constitución era contrarrevolucionaria porque yo nunca me enteré de eso. Entonces, es una falta de identidad y de criterios exactos que ha traído mucha falta de identidad entre el mismo pueblo cubano, entre los mismos, la idea de que se quiere mejorar desde el punto de vista legal, tú no ves la claridad en ese sentido y la iglesia es la que menos ve eso. Hoy cada día, ahora hay una alianza que está pidiendo que se les registre y la perspectiva no vale el derecho, por entonces ¿qué quieren hacer? Criminalizarla o que recibe dinero del gobierno americano y entonces María de Castro que debería ser más ejemplos empieza a decir también que a esa iglesia le están afectando el desarrollo del CNF. ¿A quién se le ocurre decir tal cosa? A una persona que no tiene ni prueba para hablar de lo que está haciendo. Sí, y recientemente un grupo de pastores también salió al paso y respondió las declaraciones públicamente al sitio Martín Noticias donde respondió las declaraciones de la señora diputada Mariela Castro. Pastor, hay algunos estudiosos en estos temas de teología, etcétera, etcétera, donde dicen de que alegan o usan la frase que hoy estamos viendo que muchas iglesias como la iglesia de la comunidad metropolitana que no solamente en Cuba, en otras partes del mundo donde ordenan pastores homosexuales, donde permiten y hacen matrimonios estilo homosexual. Algunas personas dicen, algunos estudiosos dicen, de que no hay ninguna declaración de Jesucristo como el actor principal de la fe, no hay ninguna mención de Jesucristo al tema o a la condena de la homosexualidad. Usted como pastor y con conocimiento teológico, ¿cómo pudiera responder a esta declaración? Mira, Víctor, Víctor, esa no es una pregunta para responder porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Jesús era claro. Mira, yo he tenido conversaciones con el mismo activista del CNC que hablan de Jesús y que Jesús vino a cambiar la ley. Yo digo, la palabra es clara que el mismo Jesús dijo, yo no vengo a aprobar la ley sino a hacer que se cumpla. Y está claro que ellos también ponen el ejemplo del centurión romano, el criado del centurión romano. Jesús no estaba hablando de la homosexualidad o de la práctica del centurión romano, Jesús estaba sanando a una vida. Es decir, relacionando una cosa con la otra como que Jesús le pudiera haber prohibido la sanidad al al esclavo. Eso no, Jesús sanaba a todo el mundo. Entonces ellos quieren como que decir, bueno, ¿por qué Jesús no criticó esa práctica? Él no lo condena. Es que Jesús no estaba en función de nada de eso. Jesús estaba viendo la fe del centurión y traería sanidad. Pero la realidad es que Jesús no vino a abrogar la ley y vino a hacer que se cumpla. Jesús vino a simplemente enseñar el camino de salvación a la nueva generación. Podría hablarte dispensacionalmente, eso tiene una, es una, es la dispensación de la gracia, pero teológicamente es muy complicado. ¿Por qué? Porque la teología es una forma de interpretación. ¿Ves? Entonces tendríamos que entrar a un análisis versículo por versículo con los originales para hablar del asunto. Ahora sí estamos claros, sí estamos claros que la Biblia condena la homosexualidad. Y ya te estoy diciendo, ya esto, no me gusta conversarlo contigo porque no sé cuál es tu línea y tampoco quiero que te sientas ofendido. Creo que, yo te voy a decir, creo que todo el mundo tiene el derecho de creer. ¿Ves? De creer. Y usted, yo no fierde que yo no, yo no, eh, confronto que si existe la iglesia metropolitana o no existe la iglesia metropolitana. Ni tampoco confronto a María de Acrasto como persona. Yo a María de Acrasto la confronto en sus declaraciones, en su, eh, confrontación con respecto a la iglesia, porque no es, no es primera vez que lo hace ella. Y como una persona, una diputada se toma el tiempo de criminalizar y satanizar a miles, y voy a, y me voy a tomar el regreso, de millones de cristianos que existen sobre Cuba, cuestionándole. Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado en aquel entonces, cuando el proceso de reforma constitucional dijo que ellos habían decidido como derogar el artículo 68 porque creo que fue así, palafarseando, elementos fundamentalistas han pedido o que se repite el artículo, es decir, ya hay como una posición del Estado que los organiza a ustedes. claro, y eso a nivel de samplea, imagínate tú, ¿cómo tú puedes entender que una constitución sea votada 100% sin que nadie, había una constitución, había una constitución que tenía elementos de 180 grados con respecto a la nueva constitución, y la nueva constitución fue votada por los mismos que estaban creyendo anteriormente en esa, que tenía elementos que eran completamente contrarios a los que estaban aprobándose nuevamente, por lo menos por ética, tenían que haber manejado que 50 y 100 personas dijeran que no, mira, di que no para ser más creíble, pero tienen un nivel, entonces se les critica, se les critica que no hay diversidad, que la asamblea no es representativa, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas por las cuales muchas veces nosotros nos pronunciamos porque no hay representatividad, se aprueba una nueva constitución y te la tienes que comer sin antes preguntarte y después entonces hablan como portavoces de nosotros mismos, entonces, esas son las cosas que hay que corregir por ética, por ética, porque yo como ciudadano fui claro cuando aquí en la, cuando hicieron las reuniones a nivel de zona, yo presenté mis argumentos, yo presenté y bien argumentado y se lo entregué con mi número y después sale una cantidad que fue la más debatida que tenía la mayoría de las personas que se pronunciaban en contra y que entonces ellos juegan y dicen bueno, vamos a quitar el 68, creo que el 68, vamos a quitar el artículo 68 porque aún la iglesia recogió más de 5.000 firmas, recogió más de 100, recogió más que la que pedían y también otros factores sociales y en vez de corregirlo y decir ir a la voz del pueblo entonces lo cambiaron por el 82 y el 42 creo que y el 42 exactamente entonces eso se llama falta de ética y realmente de democracia en ese sentido fíjate que no estamos hablando que no convivamos yo quiero que sea claro que yo no estoy en contra que convivan los homosexuales y los que no son homosexuales de hecho yo siempre yo digo que aunque no tengo todo el criterio de Rafael Correa yo apoyo el criterio de Rafael Correa hace poco hubo una entrevista entre Mariela Castro y Rafael Correa y Rafael Correa le dije ¿y por qué no se reconoce la unión de hecho entre un hombre y un hombre una mujer y una mujer dice María no porque ellos lo que quieren es que se le diga matrimonio entonces ya juzga precho porque si es un problema legal se diera el debate y el estado reconociera la unión civil la iglesia usted creo usted como cristiano no para que no para posicionarle usted como voz de la iglesia ni nada ni nada pretencioso usted como cristiano aceptaría esa posición de que reconozcan la unión civil entre dos personas entre dos seres humanos pero a ver si ellos tienen necesidad de un reconocimiento legal porque hay cosas que tienen que estar en la iglesia la mejor forma la mejor forma es que se reconozca su unión pero no como matrimonio porque todo es un problema mira todo es un problema de hasta dónde va cuando te reconocen como matrimonio te dan derecho a qué adoptar también y entonces ya no es el derecho de ustedes como pareja sino es el derecho del niño el niño es el que necesita escoger un padre y una madre entonces hay otros factores que están en las terminologías donde la ley tiene que ser clara porque si ellos reclaman reconocimiento social y reclaman estar presente en las leyes yo creo que es correcto pero no pero no puede cambiarse me parece lo que está los derechos de cada parte y los términos que se han manejado ancestralmente entonces por otra parte viene la deconstrucción porque también eso forma parte de la ideología del CNC y la ideología de género de construir el patriarcado y de construir otras cosas entonces ya tú te das cuenta que van una perspectiva donde el simple hecho de reconocimiento de unión de hechos no le basta porque es lo que estamos reconstruyendo tenemos que reconstruir el concepto de matrimonio y el matrimonio no puede ser la unión de una mujer tiene que también incluir a otros factores entonces ahí está el conflicto la iglesia no está levantándose en contra del que ha escogido el camino a la homosexualidad estamos hablando de leyes estamos hablando de derechos estamos hablando de participación estamos hablando de igualdad estamos hablando que es así como se tienen que llevar las cosas bien pastor estamos ya casi entrando a esta etapa de la navidad usted cuál sería su mensaje como líder de fe como pastor como persona que sigue el evangelio cuál sería su mensaje a las personas que nos leen en Cuba a las personas que nos leen en el mundo aquellas personas de habla hispana cuál sería su mensaje ahora en este tiempo de navidad que sería un tiempo también de concordia de fe quizás también disculpe cuál sería cuál sería su mensaje a la comunidad en general bueno a ver primero que 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 la paz del señor esté sobre todos los que disfrutan de este tiempo donde de una forma u otra se recuerda el nacimiento algunos determinan reunir la familia compartir regalos comer una comida juntos todo el mundo tiene una forma de concebir la navidad y todo en cierta forma es positiva pero cuando recordamos la navidad es importante entender que el elemento fundamental y que nos y que trae y que debe traer gozo a toda la humanidad es que Jesucristo vino la escritura dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de esa condición para vivir como ser humano como hombre y en su condición de hombre también se despojó de todo y padeció la cruz para salvación de todos entonces el nacimiento de Jesús trajo un nuevo tiempo para la humanidad un tiempo de fiesta y alegría porque a través de Jesucristo es que podemos tener la vida eterna entonces todo aquel que celebre la navidad recuerde que él nació y nació de una virgen para darnos vida y vida en abundancia bueno pastor muchísimas gracias por su tiempo